El sistema vial 1x1 implementado aquí en Tuxtla Gutiérrez ha sido modificado, ha sido cambiado en algunas partes del centro. Hace ya varios meses, en la ciudad capital de Chiapas se implementó el método 1x1 para el cruce de los coches, pero en algunos cuadros de la ciudad, a raíz de la obra vive el centro, este sistema no es respetado, por lo que ha sido retirado. La ciudadanía ha manifestado sentirse inconforme al respecto, ya que aseguran estaban acostumbrados y solamente así se respetaba el paso de los coches. Hay partes que no debería estar el 1x1, pero aquí hay partes que sí lo merecen el 1x1. Aunque también es cuestión de cultura ciudadana, manifestaron los automovilistas que día a día circulan por las calles del centro. Los agentes de tránsito actualmente aplican multas a los automovilistas que se estacionen en doble fila. Ahí debe quedar la cultura de nosotros como choferes, que vamos al volante, de seguir con eso del 1x1 para que siga funcionando bien. Pues sí, eso sería lo correcto y también ellos tomar criterio en eso, que si no hay lugar para estacionarse, pues dar una opción para que podamos seguir circulando por acá. La verdad no sabría decirte, ahora sí, aquí lo que es municipio, el eje que se carga de todo esto, nosotros lo que es infracciones, más que nada boca a calle, doble fila, los que no pueden quedar, por lo mismo que se está muy estrecha las calles, no se pueden quedar así. No, no dijeron nada sobre eso, ¿no? Ahora sí, nosotros vamos al reglamento, lo que es discos de prohibiciones, el 1x1, pero no lo he puesto, no lo pusieron para nada. Gracias.